Dime mami que es lo que es, que esta noche te paso a ver Te asegura que no estas con el, por las cuarenta lo vas a correr Ay ay hija Lucifer, yo soy un demonio tambien En la cama hacemos un pato, contando billetes de cien Quieres que le metas donde nunca le han dado Ese tortito es mío, hace lo que no ha robado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armados Quieres que le metas donde nunca le han dado Ese tortito es mío, yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armados Mami yo estoy rojo sin atado y pasamos a la Dolce Tú me dices a qué hora diste, salgo a buscar en la Porsche Con el M4 activos que me arrebato Fumando pitocanato los dos por los ojos, salgo Tú mi venta y el jugato Que no se pase en el dato lo mato Ese culo está abrido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo te suciaría a los oídos Tu novio que no me rompe por las redes Que yo lo he visto de frente y eres tímido Prendamos el forro y yo te lo meto sin gorro Quieres que la de venir para chorro Ese es mi perrita y yo soy su cachorro Con su cuerpo recorro Quiero bachita, que mejor corte tú tienes Si quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la buchilla y el pa' H&M Te busco en el corolla y ahí ven el PM Diabolita, cada día te ponen metodica Tienes que le quitas la ropita Te pongo en posiciones de los tiras Tienes rolos si quieres Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones y hoteles Huachita te quito los sostenes Esto nadie lo sabe Hablemente suave Ellos si tú me protejas me libres los males Ellos quieren verme en los funerales Tú sabes que los peoristas son los más criminales Estás con toda mi y ando con mi flytex Ustedes bebiendo alcohol y nosotros high tech El mundo con la roleta y con los cartier Tú sabes que aquí se factura como cartel Quieres que le dejen donde nunca le han da' Baby, yo te voy a ver duro como un chirobao Yo soy tu maldito del mar que está besao' Que no me hablen de calle que pa' que estamos armado' Baby, esto es como si nada está' hoy nos vamos a coja' Me gusta sufrir que este pel que tiene algo que me enamora' Una jota, el macrofano, pa' que sepa, tra, tra, tra Poniendo a hablar real, pa' que me se pierda'